Gracias por mantener la sintonía, esto es Conexión 32, y vamos a hablar de muchos temas sobre el medio ambiente, las áreas protegidas, la sequía con el ambientalista Luis Carvajal, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, a pocos días de la celebración del Día Mundial del Ambiente. ¿Qué día es? Es el día 5 de junio, y este año está dedicado a un tema que es la contaminación del aire, y cada año se celebra en un país distinto, este año se va a celebrar en China. ¿Y eso lo determina Naciones Unidas? El PENUMA, lo determina el PENUMA, por ejemplo, este mismo año en el país que es anfitrión, se produce una reunión que determina todavía hasta el día 5, no sabremos dónde será el próximo año. Tanto la temática del próximo año como el país se determina ahora. ¿Qué importancia tiene? Es una reunión de gobiernos, ¿no? Sí, sí, de gobiernos, de gobiernos, porque en realidad el PENUMA representa a gobiernos, aunque hay una sólida participación de lo que se llama sociedad civil, para llamar a los diversos niveles de organización de la sociedad, incluyendo los grupos sociales, las empresas. ¿Y República Dominicana participa? No, participa de manera activa, y no solamente participa, cada año siempre se genera un informe alrededor de la temática, que normalmente en el país hay un dato curioso, cuando tú lees los datos que se llevan a los eventos internacionales, y tú miras tu país, te parecen que son dos cosas distintas. Cuando fuimos, por ejemplo, en París, se informó cómo habíamos avanzado en la solución del problema del plomo, cómo habíamos recuperado manglares. ¿Pero quién lleva el informe? ¿El Ministerio del Medio Ambiente? Lo hace el gobierno. Lo prepara. Mira, normalmente en todos los países, los informes nacionales del medio ambiente, es una creación colectiva del Estado, las instituciones académicas de estudio y la sociedad que interviene. Aquí, a raíz, por ejemplo, desde que empezó el problema de la construcción de Punta Catalina, la participación de la sociedad se vetó, porque como había un cuestionamiento al problema del carbón, en un momento en que el mundo está mirando el carbón con malos ojos, el gobierno terminó prácticamente concentrando y ha terminado siendo un informe puro de gobierno. Pero es interesante, porque en República Dominicana, que discutimos tanto sobre el medio ambiente, el tema de este año se discute poco. Nosotros sabemos, por ejemplo, que vivimos aquí en la capital, que tenemos una serie de factores, de injurias que perjudican la calidad del aire. Y sabemos el problema del transporte, sobre todo en las grandes avenidas, cuando se nos incendia, pero los espacios comunes donde la gente está de manera continua, carecen de un sistema de monitoreo de calidad ambiental. La universidad, yo coordino la Comisión Ambiental del Agua, nosotros hemos estado haciendo unos estudios sobre la calidad ambiental de los espacios de aprendizaje, de las aulas. Un aula necesita tener una calidad de aire determinada, que tiene que ver con la velocidad a la que se recambia el aire para la cantidad de niños. No es la misma, no puede ser el mismo diseño en aula. Un niño con gripe, tosiendo. Tosiendo, pero si el aula está bien diseñada y se maneja adecuadamente, tú evitas... ¿Cuáles son los cuatro problemas principales, por ejemplo, en las aulas, que pesan mucho sobre el nivel de aprendizaje? Cuando tú estudias, por ejemplo, los informes mundiales sobre calidad de aprendizaje, tú descubres que entre la calidad ambiental y la calidad de aprendizaje hay una correlación directa. Muchas veces es lineal, o sea, es lineal. No siempre es lineal, pero en el caso de nuestro país, la cantidad de escuelas que están en zona donde el nivel de ruido que llega al aula, o peor aún, la reverberancia. Que tú oyes que el maestro está hablando, pero no puede diferenciar la palabra. Y si te pones la mano en el oído, en ambos lados te das cuenta cómo se está distorsionando el sonido y el esfuerzo que tiene que hacer tu cerebro, tu sistema nervioso, para separar el sonido útil del que es inútil. Y cuando tú sales, después de tres horas de escuchar a un profesor, sales agonadísimo. Pero es porque ha habido un esfuerzo fisiológico muy grande para que tú pudieras estar escuchando. Si a ese problema de la calidad del sonido le sumamos el hecho de que el aire, tanto el que viene desde el entorno como el que se genere en la propia aula, tiene poca calidad. Nosotros hemos medido aulas, por ejemplo, que serían totalmente inadecuadas. Entonces, ¿hay monitoreo de eso? No, ahora empiezan algunas entidades más por... Nosotros lo estamos estudiando más por razones académicas para tener una idea aproximada que parte de un programa nacional que debería, dentro de una política general de salud, tanto de salud ambiental y de salud humana, tener parámetros que inciden sobre la morbilidad, sobre la calidad de vida o sobre procesos como los procesos de aprendizaje. Y que tracen pautas de política educativa. Claro, de política y de manejo y de construcción. Pero además, uno de los castigos más comunes de un maestro cuando coge cuerda, como dicen los muchachos, o con los estudiantes, es decirles no hay recreo. Yo creo que todos los que hemos estado en un aula hemos sufrido el hecho de que nos quiten el recreo. Pero cuando tú le quitas el recreo, y no lo sacas del aula, salir del aula es parte del manejo ambiental adecuado para garantizar un recambio total. ¿Cómo se contamina ese aire a lo interno? Porque usted dijo que hay factores externos, pero también desde adentro. Te voy a poner los dos ejemplos más comunes. Uno es el nivel de sereno. ¿Alguna vez te dijeron, muchacha, no cojas sereno? A mí que el seguro se lo dijeron. No, todavía me lo dicen. ¿Y tú le has preguntado a alguien alguna vez qué es el sereno? Es el hombre que cuida la casa. Ah, bueno. Pues a eso que la mamá te pedían que no tomara porque tú tenías una cantidad respiratoria. Cuando nosotros respiramos, botamos CO2 y agua. Sí, claro. Si el nivel de humedad relativa en el ambiente es alto, esa agua se condensa y disuelve ese CO2. Ahora imagínate donde tú tienes 40 muchachos respirando de manera continua, tú ves que le pasa la mano a un vidrio y está húmedo. Pues esa humedad que queda suspendida con el CO2 disuelto se llama sereno. Y mientras mayor es la densidad de CO2 que tiene contenido en estas gotitas de agua, ¿qué pasa? Que cuando tú respiras, ellas van a tus pulmones. Y en los lugares donde debió haber llegado solo oxígeno, te llega además de esta humedad cargada de CO2 y eso... Aprendí a mis 36 años lo que es el sereno. Gracias, Luis. Pues la gente siempre asocia el sereno con un fenómeno nocturno. Sí. Pero en un aula donde tú reúnes un grupo grande de gente, esa aula se aserenea, como se dice. Y que aserenarse es incrementar, disminuir relativamente la cantidad de oxígeno e incrementar la cantidad de CO2 que está suspendida en el agua que se condensó producto de la propia respiración. Y eso es un factor de salud grave. Ahora imagínate que en un aula no solamente hay un alto nivel de sereno, tú tienes 30 muchachos y tienes 2 con gripe, tú terminas generando una carga de virus también. Y entonces tú tienes 2 factores. Te puse uno de carácter físico, químico y uno de carácter biológico que terminan variando la calidad ambiental. Ahora llegaron 3 niñas, 2 de las cuales tenían una laca y hay un muchacho que anda con un cuaderno que tiene una pintura que terminan liberando esos compuestos orgánicos, que así no se llaman, compuestos orgánicos volátiles, y ellos se concentran. Su cantidad es pequeña, pero cuando tú tienes mucha gente junto de manera continua termina siendo un factor de contaminación que se mide con unos aparatitos. Hay una serie, son 37 parámetros. Entonces es curioso eso y muy interesante. Eso significa que bajo determinadas circunstancias es más saludable estar fuera del aula que estar dentro del aula. Bajo todas las circunstancias. Lo que pasa es que en el diseño de una política educativa el tipo de aula en función de las condiciones del clima. Tú has ido aquí a locales que cuando lo ves te das cuenta que el aula es una tortura porque no tomó en cuenta la dirección de los vientos, las ventanas son inadecuadas, la construcción no te da un espacio para que cuando el niño salga al receso y eso te altera la calidad del aire. Fíjate que no estamos hablando ahora de aquellos factores que vienen desde fuera, sino lo que tú generas por el propio uso. Si a eso le sumamos una ciudad donde la mayoría de los automóviles que tienen más de cinco años no tienen catalizadores, no tienen filtros, donde el problema de los autos viejos o de la calidad de los combustibles, donde tienen miles y miles de pequeñas plantas, donde en cualquier barrio te ponen una fábrica de batería, una evanistería o una quesería que te genera olores. ¿Una quesería? ¿Cómo impacta una quesería? Oh, está creando olores y fermentación. Es uno de los casos que nosotros más seguimos en la Comisión Ambiental. A cada rato nos llegan denuncias de un barrio de una persona quejándose porque a dos cuadras, a dos casas de la suya, hay una gente que tiene una fábrica de queso pequeña. O una fritería ahí en la calle. Sí, entonces todos estos factores que te alteran la calidad del aire tienen que ver mucho con tu salud física y mental. Ahora, en una oportunidad leí que los dos lugares más contaminados del territorio nacional eran Jaina y Constanza. Jaina por la densidad de la acumulación de empresas y Constanza por el uso de pesticidas. Eso es cierto, realmente. Fíjate, duda de todas las estadísticas en la cual tú no puedas seguir la ruta del levantamiento. Quien te habla ha monitoreado mucho Jaina y nos ha tocado incluso ser parte del gran debate. Incluso aquella vez que se dijo que era la ciudad número, en algunos sitios te decía que era la tercera, que era la séptima, que era la décima. El país del Caribe, decía el informe de Plata. Sí, y ciertamente es un lugar que concentra un gran problema de contaminación. Paraíso de Dios. Pero, sí, todo lo de paraíso de Dios fue y sigue siendo un problema mayor. O sea, el nivel de contaminación de plomo y el hecho de que prácticamente toda la población... En Jaina, en Jaina. Me he traído de algo. Es en Jaina. Ah, bueno. Sabemos que es una parte de Jaina. No, no te ha perdido de algo. La memoria probablemente no la tenga clara porque tú escribiste alguna vez sobre el tema de los enfermos en Jaina. Claro, claro. Que tenían plomo en las sanzas. Sí, de paraíso de Dios. Allí una fábrica de baterías... De baterías, exactamente. ...que se instaló y que trabajaba sin absolutamente ningún criterio, terminó contaminando los suelos y el aire, afectando, provocando enfermedades a decenas y decenas de niños. Incluso de mujeres embarazadas. Sí, sí, no, no, no. Y de la población. Y todavía hay un problema serio. Eso terminó con que luego Medio Ambiente, en la gestión de Jaime David, terminó haciendo una intervención sobre la zona, se obligó a cambiar la fábrica y donde estaba ahora hay un parque. Pero el problema de la contaminación de los suelos persiste y sigue Jaina todavía con compañías recicladoras de baterías. Pero eso que allí ocurrió en grande, tú tienes calles, tú te vas a La Vente, por ejemplo, a la... ¿cómo se llama La Vente? Aquí, en La Vente. Sí, 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 sí. Todo el mundo la conoce por La Vente. La Vente. Tú te vas a La Vente, que está llena de talleres. Esto es en el Sánchez Payá. No, no, esto es aquí en... La Vente empieza en La Duarte. Ah, bueno, La María, la que se llama María Montez, es por ahí cerca. Bueno, La María Montez, todas estas calles que concentran una gran cantidad de fábrica de repuestos y de... En la sedición. Y de lo llamado baterimane, o sea, la gente que brega reciclando baterías, constituye un foco grandísimo de contaminación del aire. Pero el principal foco de contaminación del aire en las grandes ciudades de República Dominicana es el transporte. A nivel mundial, el transporte se presenta el 25% de la contaminación en términos generales. Pero en República Dominicana, aunque sería difícil dar una estadística, porque los números nuestros no son lo suficientemente confiables como para hacer una afirmación, incluyendo nosotros que hacemos... Por ejemplo, nosotros hacemos mediciones de ruido. Y yo he oído muchas veces la información de que tal esquina es la más ruidosa. Entonces, en La Duarte con París. Pero eso fue producto de alguna medición. Para poder hacer una afirmación de ese tipo, tú tendrías que tener una serie continuada y no un momento de una medición parcial o la apreciación... Subjetiva. Sí, subjetiva de una gente. Un día pudo haber estado muy alto, otro día... Entonces, ¿cuál es en verdad el lugar o los lugares, en función de la pregunta de Miguel, ¿cuáles son en realidad los más contaminados del país? Mira, los lugares más contaminados del país. Si hablamos del aire, vamos a hablar de aquellos lugares que te concentran, población, tránsito e industria, como Jaina. Jaina, ciertamente la ciudad de Jaina es uno de los lugares más contaminados y realmente que tiene más problemas en el mundo. Es una bomba de tiempo. Sí, no es de tiempo, no. Es una bomba que está explotando ya, porque normalmente uno espera que detalle un día. Ese evento de un día, que es espectacular, a todos nos llama la atención. Pero el problema que es continuo, de baja intensidad y permanente, es mucho más grave. Es mucho más peligroso. En términos ambientales, las tensiones continuas de baja intensidad. O sea, a ti un día te explotó una fábrica de gas, te mató una cantidad de gente, destruyó el hogar y todo el mundo quedó pasmado. Pero el gas que se capa lentamente y que la gente va a respirar y que incluso te acostumbra. Hay gente que hasta le hace falta, a veces, el olor a laca de la evanitería que tiene próximo o el bajo de la carne del carnicero que está a un lado o ese olor un poco sulfuroso que viene desde la fábrica de queso. Porque el organismo humano tiene mucha capacidad para adecuarse. Sin embargo, hay un costo en términos de salud, y repito, física y mental. El ruido, que es un componente de contaminación, que es contaminación del aire, forma parte de la calidad de un espacio, tiene que ver no solo con tu situación nerviosa. Las relaciones de pareja se ven fuertemente afectadas porque es obvio, se está demostrado el efecto del ruido sobre la capacidad de obtener satisfacción en las relaciones lúdicas de las personas. Todas las ciudades que tienen el privilegio de estar alrededor de un río tienen ese lugar, ese río, como una fuente de desarrollo incluso. Aquí en Santo Domingo tenemos el río Osama, que es un río espectacular. Hasta hace unos pocos años, relativamente hablando, era un río navegable hasta muy arriba. Yo recuerdo que en 1987 todavía, el clinker que llegaba para la fábrica dominicana de cemento se transportaba en barcazas hasta la fábrica. Pero ya eso es imposible. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Y cuál es el nivel de contaminación de los Osama? Empecemos los siete grandes ríos que marcan a la ciudad de Santo Domingo, incluyendo los tres que la cierran, Jaina, Isabela y Osama, más algunos de sus, como Saba, Sabita, Cabón, o sea, los principales ríos, todos, tienen un gravísimo problema de contaminación. Pero algunos de ellos, como el Osama, son espectacularmente hermosos y limpios cuando tú sales del entorno donde ellos empiezan a acumularse. Por lo tanto, hay dos desaprovechamientos. Uno, por el altísimo nivel de contaminación, porque recibe todas las injurias, viene la contaminación que viene de los sitios agrícolas, de las posilgas, de los depósitos de metales, de las industrias, de los hogares. Los jeces, los jeces. Mucha gente cree que la principal contaminación de los Osama es la que viene desde los hogares. Y es verdad que los desechos sólidos la contaminan, su principal contaminación es la contaminación industrial. Por eso, esa respuesta que vemos que da la naturaleza, poblándolas de lila, que mucha gente ve la lila como un problema, pero la lila es la respuesta de descontaminación. Es un rechazo a la contaminación. Es que la lila tiene una serie de propiedades. Si a Dios le hubieran encargado diseñar una planta de tratamiento, él diseña la lila y la suelta. ¿Por qué? Porque la lila, si la contaminación sube, sube la población. Tiene la capacidad de acumular metales pesados. Provoca una circulación vertical y garantiza la circulación horizontal de las aguas. Pero si yo tengo una masa de lila, todas las plantas liberan oxígeno por las hojas. Pues miren, la lila tiene una estructura que el oxígeno que produce de su fotosíntesis, que es muy alta, lo bota por la raíz, incrementando la disponibilidad de oxígeno en un sitio donde la demanda biológica que es un indicador es muy alta. Por lo tanto, la lila es una respuesta. ¿Y qué pasa si baja la contaminación? Que tú te das cuenta que la contaminación bajó porque la población de lila desaparece. Y es tan tal que cuando cae un agua cero que se lleva el agua contaminada, se llevan las lilas también. O sea, cuando uno se pone a ver, y a veces nosotros nos reímos los biólogos. Eso es el problema, no son las lilas. No, no, no. Por eso cada vez que viene un síndico y se pone a hablar, ¿puedo usar la expresión? Habla plepla, decimos nosotros, habla disparate. Y dice, vamos a hacer un programa de recolección de la lila. Yo lo hubiera dicho de otra manera. Yo hubiera usado otra palabra. Ah, bueno, ¿cuál, cuál? Habla disparate. No, no lo puedo decir. No pasa que la que yo tengo en la cabeza estamos en un medio. Y plantean que las van a recoger masivamente. Pero sí, usted lo que debería hacer es inventarte lilas permanentes para garantizar la limpieza. Nosotros lo que tenemos es que sanear el río. Cuando saneemos el río, tendremos menos lilas. Ahora, en esta situación, ¿hay vida en el río? ¿Vida animal? Hay una vida adaptada y vegetal adaptada a estas contaminaciones de hipercontaminación. Ahora, ¿qué ocurre? Que como tenemos poco oxígeno, nosotros tenemos organismos que viven donde hay poco oxígeno. Y eso son los que descomponen la materia. Fíjense que cuando vienen los periodos de sequía, el río Sama hiede. ¿Por qué hiede? Porque la materia orgánica se pudre, libera estos componentes azufrados que tienen ese olor tan característico a la época en que uno come mucha bichuela con dulce. Sí, pero todo el mundo lo reconoce. Sí, sí, claro. Todo el que ha ido hacia el este, sabe que cuando se acercaba a los ríos del este, miraba siempre al de al lado pensando que era él. Sí, claro. El fuerte olor. Pues eso mismo nos ocurre con el Sama. Entonces, ¿por qué era importante hablar de este año y el aire? Porque el principal factor del aire sigue siendo de control de calidad del aire, siguen siendo los árboles. Pero los principales no están en las ciudades, están en las altas montañas. Una última pregunta, porque el tiempo no lo se exige. En la conferencia que va a haber en China, el gobierno designó una comisión y la universidad va a tomar parte de esa comisión. No, no. La verdad es que no sabemos incluso si va a ir alguien. Siempre va. Me imagino que habrá un grupo de burócratas, más o menos, que llevará una posición. Lo grave de esto es que esto no le va a llegar al país. ¿Nosotros qué es lo que necesitamos? Que la presencia en estos organismos internacionales se verifique en políticas locales. Que la necesidad de que el Consejo Nacional para el Medio Ambiente, organismo que nunca se ha reunido, a quien le corresponde hacer la evaluación ambiental estratégica y diseñar las grandes políticas, lo haga para poder contrarrestar esa política con las acciones del funcionariado. Ahora mismo tenemos un ministro del Medio Ambiente que los que somos maestros le decimos, tenemos que prohibirle a los estudiantes que lo odian. ¿Por qué? Porque mientras nosotros le decimos el papel de la vegetación, él dice que no importa eliminar, por ejemplo, el bosque especializado en la alta montaña para sembrar aguacate. Y eso es que él fue alumno suyo. ¿Alumnos suyos? Sí, sí es cierto. Y él lo dice varias veces. Pero no creo que sea de mí que haya aprendido esa cosa. O yo soy muy mal marido. No creo, Luis. Gracias el tiempo, lamentablemente. Se nos acabó. Yo venía a hablar de unos temas y no... Pero habrá otra oportunidad. Significa que tiene que volver. Gracias por estar con nosotros y con el público de Conexión 32. Miguel y yo por hoy ya nos despedimos. Pero les deseamos a ustedes feliz rezo del día y mañana esperamos que nos acompañen en otra entrega de este programa. Gracias. Y es verdad que yo venía a hablar de otra cosa. Pero ese enfoque que tú has dado aquí nunca se había tratado. No, se trata poco. Y ese es un enfoque sumamente interesante. Por ejemplo... Gracias.